¡Brutal! ¡Ataca Matraca! ¡Dale, que no soy yo! ¡Atangana! ¡Dímelo, carmitos! Gracias por estar con nosotros. Esto es Lucha Libre Online. Modestia aparte, tú y yo somos Lucha Libre Online y nadie lo hace mejor. Vamos con las noticias. Que Dios te bendiga. Vamos con esta tremenda noticia. ¿Quién habla sobre esto? Cody Rhodes. Y esto es directo, directo al grano. Esto es como ¡pum! Atangana, un golpe directo de knockout. Le dice a Roman Reigns, Cody Rhodes. Eres el campeón universal indiscutible más grande en la historia de la empresa. Dolly Dolly. Eres el mejor campeón en cualquier deporte, pero eso no cambia una maldita cosa. Tengo que culminar la historia. Te derrotaré en WrestleMania. Cody Rhodes a Roman Reigns. Leo de nuevo. Eres el campeón universal indiscutible más grande en la historia de la empresa. Eres el mejor campeón en cualquier deporte, pero eso no cambia una maldita cosa. Tengo que culminar la historia. Te derrotaré en WrestleMania. Cody Rhodes a Roman Reigns. La pregunta es, ¿es Cody la persona ideal para destronar al jefe tribal? ¿Qué tú opinas? ¿Llegó el momento en que Cody lo derrote? Y ahí tenemos que meter en la historia lo que pudo haber sido triple amenaza histórica de un Sammy, ya lo puedo decir, pudiendo haber entrado a WrestleMania como el campeón indiscutible. Lo dije y lo repito. No era necesario que lo mantuviera el título después de esa defensa, Cody. Perdón, Sammy. Pero ahí tú podías decir si se lo dabas a Cody o se lo dabas a Roman Reigns. Yo inicialmente lo dije, lo recuperaría Roman Reigns y que estuviera por poquito de Cody de arrebatar el título y que la tribu, una sorpresa grande, quizás el imperio completo, los jerarcas, AFA y SICA, entrando con el resto de la familia, agruparan y detuvieran a que Cody no ganara el título. Se pudo haber hecho de mil maneras, pero desperdiciaron no tener a Sammy en esta ecuación que era la perfecta porque la gente lo quería. Cody derrotando a Reigns, creo que debe pasar, pero después de la metida de pata con Sammy, creo que no debería ser en ese día de WrestleMania. Sí puede pasar, pero a mí me han cambiado completamente el estatus de no meterme directamente en la parte creativa a decirlo, porque la están regando tanto y tanto y tanto que uno se pregunta, y no voy a tocar el tema de Vince McMahon en esto, chequeé este otro video, pero ya es como que lo que puede pasar innovador, ya como que el público está triste, porque como que se dan cuenta que no ha cambiado. Como dirían los ingobernables, Rush, el ingobernable mayor, no pasa nada. Y eso es triste cuando no pasa nada. No estoy de acuerdo a lo que dice Cody, eres el mejor campeón en cualquier deporte. Yo creo que eso no le conviene a Cody, porque yo admiro a Roman, creo que es un gran campeón, pero tampoco me iría tan lejos de decir que es el mejor campeón en cualquier deporte, porque hay grandes en este momento en diferentes facetas. Es uno de los mejores campeones, podría ser. Hay que tener cuidado con eso. No le voy a discutir lo del mejor campeón universal indiscutible, porque dice campeón universal indiscutible en la historia, y eso ya es fuerte. Y Roman, al lado de todo lo que ha pasado, ha sido algo muy importante lo que ha sucedido. Así que estamos de acuerdo con esa parte. ¿Qué pasará? A ver lo que sucede. Estaremos pendientes de todo esto. Recuerda, nuestro café, café Lucha Libre Online, en el tamaño grande, al lado de mis cachetes, lo puedes ordenar este o los demás, que son de Puerto Rico, de Costa Rica, de Chiapas, México, a cafeluchalibreonline.com. Un tanganay, por poquito.